Si cantemos más fuerte, el mundo tiene que escuchar Si todas nuestras voces, es el momento de empezar a cambiar Llegaremos juntos al mismo lugar, la historia va a comenzar Es nuevo el camino, no mires atrás, nuestros sueños se harán realidad Con las mismas ganas en el corazón, vamos corriendo el telón Y en la melodía de cada canción, nos jugamos por una ilusión Si cantemos más fuerte, el mundo tiene que escuchar Si todas nuestras voces, es el momento de empezar a cambiar Si cantemos más fuerte, el mundo tiene que escuchar Si todas nuestras voces, es el momento de empezar Si cantemos más fuerte, el mundo tiene que escuchar Si todas nuestras voces, es el momento de empezar a cambiar Si cantemos más fuerte, ¡sí!